Bien amigos de nuestro canal en YouTube, continuamos acá en el Museo Soto, en estos 50 años de Rosángel Gómez, esta vez con el maestro Javier Arredondo, quien pues durante muchos años, aproximadamente 10 años, ¿no Javier? Estuvimos compartiendo tarimas juntos en VIP Show con Alcís González, a quien envío un saludo desde acá. Pues Javier, dime en un minuto, maestro Javier Arredondo, es un placer y un honor tenerlo en mi canal en YouTube hoy. Este, ¿cómo hace usted para lograr esa marca que usted tiene en el momento que toca el teclado? Que yo digo, yo escucho a Javier tocando en la China y sé que es Javier que está tocando. Bueno, yo diría que es una marca familiar, mi mayor admirador, después de Dios, mi padre. Entonces yo diría que es una marca de mi papá, la forma de tocar. Y le estaba comentando a Jesús que no hallábamos la palabra que se acomodara a marca, el sinónimo de marca, decíamos la pegada. La pegada. No, no, realmente sí, el gran tutor, mi padre, Francisco Arredondo, como compositor, como músico, como todo. Qué bueno. Sí. Y qué le tienes que decir a aquellos músicos que están comenzando, que quieren ser pianistas, tecladistas. Cómo, qué tienen que hacer ellos para lograr por lo menos esa marca que le digan, oye, allá está tocando fulanito, ese tiene que ser él. Sí, la constancia, yo he incursionado en otros instrumentos, en el cuatro, en la mandolina, en la guitarra, en la percusión, pero siempre, si usted va a escoger un instrumento, abóquese a ese, estudiese y afiáncese en ese instrumento solamente, a pesar de que toque otros instrumentos. Pero siempre es un instrumento, y sí, la constancia y el estudio, por supuesto. Así es, bueno, muchísimas gracias, Javier Arredondo, de nuestro canal en YouTube. Este muchacho es tremendo compositor, yo lo admiro mucho, y como locutor lo admiro demasiado también. Gracias, hermano, gracias, un abrazo para todos.